1916. El estancamiento en las trincheras del frente occidental continúa. Ambas partes están desesperadas por encontrar nuevas estrategias y tácticas que rompan las sofisticadas defensas enemigas. A medida que el año llegaba a su fin, ninguna de las partes podía permitirse el lujo de enviar, oleada tras oleada de hombres, contrametralladoras y artillería, pero qué hacer en su lugar. Los británicos y franceses desarrollarían tanques en secreto, pero el alto mando alemán decidió mejorar la calidad y efectividad de su infantería, creando las tropas de asalto. Soy Indy Neidell y bienvenido a un episodio especial de la Gran Guerra, sobre la guerra de trincheras y los soldados de asalto alemanes. Anteriormente, hicimos un especial sobre la guerra de trincheras, donde hablé de los diferentes tipos de combate cuerpo a cuerpo y patrullas de asalto, que se desarrollaron en el combate de trincheras. Pero puedes apreciar que la masacre masiva de Verdun, comenzó a cambiar las tácticas generales de la infantería, en cierta medida por los franceses, pero a gran escala por los alemanes. El capitán del ejército francés, André Lefort, fue uno de los primeros en escribir, sobre la realidad de la guerra de trincheras, y de cómo los pequeños grupos de tropas concentradas, necesitaban operar de manera independiente, en lugar de bajo las rígidas directrices del alto mando. Mientras que los aliados, en su mayoría, ignoraron sus propuestas, el alto mando alemán, usó textos capturados de sus escritos y los combinó con sus ideas y experiencias, en tácticas de infiltración. El destacamento de asalto de Calzu, fue el primer batallón experimental, desplegado en el frente occidental, en marzo de 1916, y consistía en un elemento de mando, dos compañías de zapadores, equipadas con chalecos antibalas, escudos especializados y cascos de acero, y una compañía de rifles de aporio, equipada con un cañón de 37 milímetros. Realmente, era demasiado pronto para ver algún éxito, o incluso para usar esta nueva arma, como estaba previsto, pero la idea general comenzaba a formarse, y el verdadero lugar de nacimiento de las tropas de asalto, se produjo en el este. Con las nuevas terroríficas tácticas utilizadas por los rusos, en el avance de la ofensiva de Brusilov, ataques repentinos, pero masivos y precisos de la artillería, seguidos rápidamente por destacamentos de tropas de choque concentradas. Pronto fueron adaptados y mejorados, por los capitanes alemanes Uyirr y Bernhard Redemann. El poder de la Sturmabteilung, ya era conocido por sus tácticas con tropas de choque, en la recuperación del Artmann-Süyerkop, en 1915 y como parte del quinto ejército, en la batalla de Verdun. Pror y Redemann desarrollaron nuevas doctrinas, en las tácticas de unidades pequeñas, vieron el entrenamiento insuficiente en armas y la falta de coordinación entre unidades, como los principales problemas. Las nuevas tropas de choque serían rápidas y móviles, a la vez que flexibles en el enfoque de una situación. El tiempo operativo preciso, era la clave para su máxima efectividad. Eligieron dos tipos específicos de infantería alemana, para construir el núcleo de las tropas de asalto. Primero, el Hager Corps, eran unidades de infantería ligera, tradicionalmente especializada en combate, en bosques o ares silvestres y operando en pequeñas unidades. Su habilidad en tácticas de infantería ligera, como el tiro con precisión y su liderazgo descentralizado, los convirtió en una opción ideal para destacamentos de tropas de asalto. En segundo lugar, el cuerpo de zapadores, al igual que los Hager, los zapadores, eran expertos en operaciones de unidades pequeñas, bajo estructuras de comando de bajo nivel. Su experiencia radicaba en levantar o romper obstáculos y en el arte de lanzar granadas. Esto los convirtió en ideales, para el asalto de posiciones defensivas enemigas, además de armamento y entrenamiento de ataque. Estudiaron cómo reaccionaba el enemigo a sus asaltos, sus movimientos a través de las trincheras, y cómo evitar que pudieran ofrecer resistencia. Las nuevas tácticas de los soldados de asalto de error y Redeman maximizaron su entrenamiento con una efectividad mortal. Los nuevos batallones tenían requisitos muy estrictos. Los soldados no podían tener más de 25 años. Tenían que ser mental y físicamente resistentes, solteros, atléticos y, además, tenían que tener una característica adicional. Tenían que ser agresivos. Este fue el factor clave en la nueva doctrina. Era vital que el soldado de asalto siempre tomara la iniciativa ante el enemigo. Pero, estas nuevas tácticas también cambiaron un elemento adicional, que a menudo se pasa por alto. Comportaron una revolución, en el seno de la cultura militar alemana, contra el viejo estilo de liderazgo prusiano. Apegado a estrictas reglas, en la cadena de mando, las órdenes provenían de oficiales y subalternos, en coordinación con sus superiores. Pero para que las tropas de asalto fueran efectivas, esto tenía que cambiar. Y a los líderes y unión se les debía permitir tomar sus propias decisiones. Las tropas de asalto fueron de la mano de un liderazgo descentralizado. Furen a ser y active, liderando a través de órdenes directas y off-tracks tácticas, tácticas de misión, todos sin coordinar con el alto mando. Todo un pensamiento revolucionario. Los soldados de asalto se convirtieron en la nueva élite del ejército alemán. Escogidos a dedo, vivían y se entrenaban en compañías exclusivas, disfrutando de mejores raciones y de más tiempo alejados del frente, que las tropas regulares. Por contra, sus misiones eran extremadamente peligrosas y la tasa de bajas era sumamente alta. El general Erich Ludendurf, alentó su despliegue en todas las divisiones alemanas y continuó su evolución. Pronto tendrían destacamentos de lanzallamas, morteros de trinchera y granaderos. Y el general Oscar Bonutier, daría su nombre a ese tipo de tácticas de infiltración, que combinaban bombardeos sorpresa de artillería, con ataques envolventes relampado. A diferencia de los asaltantes de trincheras regulares, las tropas de asalto no tenían la tarea de capturar y mantener la línea de trincheras. Iban ligeramente equipados, pero armados hasta los dientes, con un montón de munición y granadas de mano. En general, preferían la carabina Mauser M98 cortada, el Car 98, pistolas de fuego rápido. Como la Mauser C96, ametralladoras ligeras como la holandesa Madsen y el subfusil MP18. Escuadrones especiales de granaderos, llevarían bolsas llenas de granadas de mano, mientras que otros operaban el lanzallamas, la granada de fusil y pequeños morteros. Y se les entrenó para usar todas las armas, en combinación, unas con otras. También estudiaron el armamento del enemigo, para poder requisarlo y usarlo en su contra. Un ataque estándar, podía consistir en acercarse al enemigo sin ser visto, tal vez de noche o bajo la niebla, cortar el alambre de púas y esperar un bombardeo de artillería repentino, violento y preciso. En la confusión del bombardeo, emergían de su escondite y atacaban puntos clave de la defensa enemiga. Pero en lugar de ocupar la línea de trincheras o enfrentarse al enemigo con gas, se abrían paso a través del sistema de trincheras, rodeando y confundiendo al enemigo, pismando sus flancos y los refuerzos en movimiento al quedar expuestos. La infantería alemana regular, se dirigiría a las trincheras y destruiría las líneas de defensa. A finales de 1916, más de 30 divisiones, habían experimentado con batallones especiales de tropas de asalto, para finalmente integrarlos en sus fuerzas. Desde los bosgos hasta el frente romano, en Cambrai y Caporetto, la eficiencia de las nuevas fuerzas de élite alemanas, fue asombrosa. Eran la máquina definitiva alemana en la guerra ofensiva o quizás, las mejores tropas de asalto. La Kaiserschlatsch, la ofensiva alemana de la primavera de 1918, tuvo un gran éxito inicial porque las tropas de asalto, rompieron las defensas aliadas, a lo largo de toda su línea. La doctrina de las tropas de asalto, por supuesto, sobrevivió a la guerra. Los paramilitares Freikorps, utilizaron la imagen marcial de las tropas de asalto. Y Adolf Hitler, creó la licea de Sturmabteilung. Muchas de esas tácticas de pequeñas unidades, que comenzaron en la Gran Guerra, todavía se enseñan hoy en todo el mundo. Los ataques de infantería de Erwin Rommel, incluso se imparten en academias oficiales, en los Estados Unidos. ¿Y qué significó para el enemigo en tierra? Bueno, esto es lo que el mismo Rommel dijo. La unidad de fuego quemó todo, seguida unos segundos más tarde, por el escuadrón de asalto de Friedel, corriendo por un camino enredado, hacia la posición hostil. Entonces las unidades de avanzadilla, de mi destacamento, comenzaron a moverse. El agudo crujido de las granadas de mano en nuestras inmediaciones, ahogó el ruido de disparos contrarios, unos pasos a través del humo y la bruma. Y ya estábamos en la trinchera enemía. Llegué a la trinchera encabezando mi destacamento. Arriba a la derecha, la trinchera Garrison, todavía resistía el ataque, que supuestamente venía de esa dirección. La configuración del terreno y la densa maleza, impidieron que esas personas, vieran que ya habíamos penetrado en su posición. No vieron compañía tras compañía, duplicándose en la brecha de su sistema defensivo. Lo dije antes, pero realmente encaja aquí. Esto fue el principio de la guerra moderna. Y hasta aquí una breve mirada, al comienzo de los soldados de asalto. Otros países tuvieron sus propios cambios, en la doctrina de infantería, y hablaremos de ellos más adelante. Si tienes curiosidad por saber más sobre las tácticas en las trincheras y el combate cuerpo a cuerpo en la Primera Guerra Mundial, puedes clicar aquí para ver nuestro episodio especial, que fue la primera parte de esta miniserie. Para conseguir fotos de tropas de asalto, dale a me gusta en Facebook o síguenos en Instagram. Hasta la próxima.